La historia del cine colombiano no estaría completa si no se hablara de las producciones animadas. Recurso gráfico que en Colombia realizó su primera producción en el año 1926. Se ha avanzado muchísimo, sobre todo porque hay muy buenas ideas y hay muy buenas propuestas de contenido y de series y de productos. A nivel técnico desafortunadamente todavía estamos un poco relegados, pero cada vez la brecha creo que se va acortando. La creación del gremio Somos Animación y Videojuegos y el respaldo de la empresa privada y el gobierno nacional han sido definitivos en el impulso de este sector. Todos sabemos que la tecnología y el desarrollo tecnológico de Latinoamérica es muy importante, pero que haya sido asumido por el gobierno es un hecho que me parece inédito. Y a este nivel, con esta grandeza y con esta visión de futuro, me parece un hecho que ojalá pudiéramos copiar en todos los países de la región.